Busca precisamente el ataque de Cerro Largo, la pelota a la mitad de la cancha, ya la tiene Agustín Pérez jugando para que saque Redín, pelota larga para Esteban y le canta el tercero reciba a Esteban Rodríguez, cara a cara con Arquero, está Esteban en cancha, el paso al medio para Bahía, lo tiene Brasileño. De Plaza Colón y apareció el brasileño Daniel Bahía para mandarle un pase a la red, para mandarla a guardar buena contra de Plaza con Ezequiel Redín, con el Pelaca Pérez otra vez en la mitad de la cancha, para mí partidazo del número 5, la pelota que mete Redín para Esteban Rodríguez, que va con el zaguero por Pea, el número 32, lo tenía cara a cara con el Arquero, la jugó al medio y apareció Bahía. Daniel Bahía, de Brasil llegan noticias, como decía, es un viejo relator para mandarla a guardar para el pase a la red, está ganando Plaza Colonia 3 a 0, golea el Pata Blanca, Esteban Rodríguez, el paraguayo Derri Pereles, y ahora el brasileño Daniel Bahía, Plaza Colonia 3, Cerro Largo 0. Sacramento Canchas, te esperamos en el estacionamiento de Colonia Jovín. Bueno, casi, casi que le quiera el partido, y casi, casi, para no subestimar, pero realmente en este fútbol uruguayo sacar tres goles de ventaja es un montón, y a Cerro Largo le está costando muchísimo inquietar a Nicolás Girín, la verdad que este equipo de Plaza, muy rápido, muy suelto, con mucha dinámica, me encantó el medio, el doble 5 con el Pelaca Pérez y con Redín, realmente ha hecho un trabajo fantástico, y la delantera con Esteban Rodríguez, que la está rompiendo toda, verdaderamente merecía esta oportunidad, el chico de Colonia, que viene de Deportivo Colonia, que había estado en Villa Teresa, que hizo formativas en Plaza, obviamente, necesitaba esta oportunidad y está cumpliendo con creces, figura Esteban, pelota que viene ahora para que la tenga, el número 10, domina Nicolás Silva, se adelanta, balón que sale rebotado, saca en el fondo Nicolás Ayala, está ganando Plaza 3 a 0, y al partido le quedan 20 minutos. Está muy inflamado el tobillo izquierdo, es lo que nos pareció, cayó muy mal, en una pelota que despejó de cabeza, en el primer palo, está ganando conjunto con Oriente, luego de esta le dimos la figura del partido, como no podía ser de la manera buena, que las malas, el Pata Blanca siguiendo, justamente a la 91.9, siguiendo al Pata Blanca, juegue donde juegue, entramos a jugar los últimos 5 minutos, ahí lateral, hay saque de manos que va a tomar Eddie Grayson, busca para un lado, para el otro, juega por bajo, para Macchia, domina Juan Cruz, mete la pelota al medio para Nico Dibble, la pone abajo de la suela, la tiene el 11, va a enganchar, deja atrás ahora para Agustín Pérez, el paso más atrás era ahí o antes, deja para Nicolás Ayala, dispara el arquero, Dibble está, gol, 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 gol El número 11, tomando el rebote, se animó Nicolás Ayala, el salero que probó de lejos, dio rebote, el arquero Joaquín Silva, y ahí apareció el terrible. Atento, más enchufado que todos, más despierto, un joven abierto para el once, para mandarla a guardar de golea y plaza golea. 4 a 0, cerro largo, se mandó un lado. Parrillada El Portón, la parrillada de Colonia. Qué lindo tiro, Nicolás Ayala se tuvo, fue el salero, probó desde unos 30 metros, el arquero dio rebote largo, y ahí apareció Nicolás Ayala, porque le cayó justo al número 11, le pegó de golea con el arco vacío, y le mandó a guardar, y atención que se viene el quinto, y va Leandro, quinta fondo, a toda velocidad, adelanta mucho, adelanta mucho Sur, y corta precisamente Santiago Martínez, dejando para el arquero Silva, entregando ahora para más, ahí está, gambeteando en el área propia, arrija demasiado, le comence falta a Leandro, se la tiró libre para cerro largo. Muy bien, el número 32, no solo su gol, sino que también asistió a Daniel Bahía en el tercero, fue imparable por momentos, lo más peligroso en plaza, gran presentación de Esteban Rodríguez, el chico de Colonia. La figura del partido, la figura económico, tenemos 42, y saca por bajo Federico Pérez, el pase al medio, ahora para Ivo Cayeros, entregando para el Danone, va Leandro Sur, cambia de frente para Eddy, y se adelanta Greis, y quiere el quinto plaza, y sigue el de Rosario, está en el área, el pibe engancha, deja para Macia, engancha para Zurda, el disparo de Juan Cruz, pero ahora se la guarda, aguanta Juan Cruz, deja ahora para Leandro Sur, y se diluye un poco el peligro, porque se rearma, se regrupa a cerro largo, pero mete Macia, y lo tiene Dible, y está el quinto, está, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Otra vez, ya es terrible! ¡Otra vez, Nicolás Dible para cantar lotería! ¡Tenbal Donado! ¡Está ganando Plaza Colonia 5 a 0! ¡Y las 3 que gana, gusta! ¡Y golea él, terrible! ¡Lo macó para un lado, para el otro! ¡El arquero esperó que se cayera, y la tocó suave, suplible! Contra el Caño Zurdo, tras una buena jugada colectiva, con Leandro Sur, con Juan Cruz Macia, con Eddy Greis, que le había iniciado, redondito lo del pata blanca, ¡Laza Colonia 5! Cerro Largo 0. Cerro Largo 0. Cerro Largo 0. Cerro Largo 0.